Un saludo muy cordial a todos y cada uno de los técnicos de los diferentes gobiernos municipales que han venido trabajando responsable y denodadamente para que este proyecto que constituye el inicio y la semilla de lo que debe ser la participación conjunta entre los diferentes niveles de gobierno se empiece a consolidar y esperemos a que de la misma forma junto con la PECAM, los técnicos de los gobiernos municipales, el IEPS y los diferentes actores, fundamentalmente las personas a las cuales va dirigida este proyecto que son los productores capitaleros de siete cartones como son Piñas, Portobedo, Sarú, Matahualpa, Bavanzas, Marcabelín y el hermano Cantón de Las Lajas realmente reciben un aporte y un beneficio. Este es el marco general en el cual nosotros, los gobiernos municipales, los siete alcaldes y los siete consejos empleo de los siete cantones miramos iniciativas de este tipo, vincularnos a las actividades productivas particularmente de los pequeños productores, en este caso empezando por el café, pero luego habrá que llegar hacia la calle de Azúcar, por ejemplo, que el hermano Cantón de Atahualpa también se está desarrollando. Entendemos que la política nacional de desarrollo territorial rural, de acuerdo al plan de desarrollo, involucra a todos organismos seccionales, a los productores de la sociedad civil, siendo articuladores, en este caso, el IES, a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Y ahora debemos tener como ejemplo a organizaciones como APECAM, del hermano Cantón de Marcabelín, que debe ser el espejo en el cual se deben mirar los pequeños productores de los otros cantones, que a través de la organización, a través del sacrificio permanente y diario que ellos tienen, van consiguiendo el apoyo de los gobiernos locales y del gobierno nacional para poder llevar adelante todas y cada una de sus actividades. De manera que por esta razón estamos dando la apertura del proyecto Cadena del Café, producto tradicional históricamente en nuestra zona alta y en las zonas que engloban a los siete cantones que participan en este proyecto. Para nosotros nos iremos de regreso a casa con la mayor satisfacción de que con un poco de dificultades, pero estamos arrancando bien, de la mejor manera, con nuestro proyecto.